Bien, me permiten, yo les decía que habría que disfrutar este seminario y este banquete que nos han preparado los organizadores. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algunos países todo este tema de la comida, de la alimentación, está tomando un carácter muy especial. Yo me recuerdo en una conferencia que participé en el País Vasco y estaban un grupo de empresarios, estaba el Endacari y antes de empezar todos los discursos salió el chef y nos platicó todo lo que íbamos a disfrutar de comida. Me llamó mucho la atención y me parece que ese es el caso. Hoy tenemos un banquete y permítanme presentarles al primer expositor que vamos a tener. Y es un verdadero gusto tener en este seminario la primera conferencia a Ed Diner. Él es profesor emérito distinguido en psicología, Joseph R. Smiley, en la Universidad de Illinois, así como un científico senior en la organización Gallup. Ha obtenido los premios más altos en psicología, la distinción científica de la Asociación Americana de Psicología, la Asociación de la Asociación también para la Ciencia Psicológica y de la Asociación Internacional de Estudios sobre Calidad de Vida. El profesor Diner ha sido presidente de tres asociaciones científicas, la Sociedad Internacional de Estudios sobre Calidad de Vida, la Sociedad de la Personalidad y la Psicología Social y la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Edward Diner fue editor del Journal of Personality and Social Psychology y editor fundador de dos revistas, Perspective on Psychology Science and Journal of Happiness Studies. Diner tiene cerca de 320 publicaciones científicas y más de 72 mil citas en artículos escolares. Ha recibido doctorados honoríficos de varias universidades y numerosos premios. Las investigaciones del profesor Diner se enfocan en la medición del bienestar, las influencias del temperamento y la personalidad sobre el bienestar, teorías del bienestar, ingreso y bienestar e influencias culturales sobre el bienestar. Recientemente ha estado estudiando los efectos del funcionamiento del bienestar subjetivo sobre la salud. El profesor Diner ha abogado recientemente a favor del establecimiento de cuentas nacionales del bienestar que sirvan como insumos para la toma de decisiones de manera complementaria a los indicadores económicos y otros indicadores tradicionales. Publicó un libro recientemente con su hijo Robert sobre la felicidad, Happiness, Unlocking the Mysteries of Psychology Wealth. También es coautor de un libro sobre el uso de las cuentas del bienestar para la toma de decisiones. Recientemente fue publicada una colección de tres volúmenes de sus trabajos más importantes en el área del bienestar subjetivo, así como un libro sobre las diferencias internacionales sobre el bienestar. Por eso les digo que tenemos para inaugurar este foro realmente a un especialista que va a compartir con nosotros sus ideas sobre este tema. Muy bienvenido, profesor Diner. Muchas gracias a Eduardo y a Francisco. Bueno, mi nombre es Eduardo Francisco Diner, de hecho. Entonces es muy útil para mí. Bueno, ya les dijeron a ustedes algunas de las cosas de las que estaré hablando. Lo repasaremos de cualquier modo, pero quisiera expresar mi gratitud a las organizaciones que me trajeron aquí, a Ricardo, por organizar mi visita. Y bueno, mi mensaje el día de hoy es que es importante crear cuentas nacionales de bienestar subjetivo para complementar otros indicadores. Hemos llegado al punto en el que creemos que podemos hacer esto de forma correcta y será muy útil. Hay tres cosas de las que ya habló Eduardo. Bueno, lo primero es que una sociedad feliz es una ciudad importante y bueno, hablaré de cómo las ciudades, sociedades felices son mejores. No solo se siente bien la felicidad, sino que las sociedades rinden mejor. Y esto va más allá del dinero. El dinero es importante, pero no es todo a la hora de medir el bienestar subjetivo de una sociedad. Y para ir más allá de esto es necesario medir el bienestar, porque si mides esto, bueno, entonces puedes saber dónde mejorar las cosas. Bueno, ¿qué es el bienestar subjetivo? Es la evaluación que hace la gente de su propia vida. ¿Va bien mi vida o va mal mi vida? Y esto puede incluir pensamientos sobre tu vida. Bueno, yo te doy el ejemplo. Mi vida es fabulosa. Estoy disfrutando mucho la vida. Estas son cosas altamente subjetivas. Y por otro lado, puedes decir, bueno, estoy deprimido todo el tiempo. Soy un perdedor. Mi vida es pésima. Este es bienestar subjetivo bajo. Bueno, sabemos que hay tres elementos que forman el bienestar subjetivo, incluyendo primero sentimientos positivos, es decir, sienten amor, felicidad y placer y goce, digamos. Y esto no significa que lo sientan alta todo el tiempo o muy fuerte, sino que se sienten moderadamente felices frecuentemente. También la gente feliz tiene sentimientos negativos bajos. Por ejemplo, si se muere alguien, si estás triste y demás. Pero la gente feliz no está triste, ansiosa ni enojada con frecuencia. Y también encontramos varios tipos de satisfacciones. Estoy satisfecho con mi vida. No en todo, pero en la mayoría de las cosas. Con mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Mi salud está bien. Mis relaciones son buenas. Y aunque mi salud no es tan buena como cuando tenía 20 años, para alguien de 66 años estoy bien. Mi salud está bien para alguien de 66 años. Entonces, las cosas se tienen que poner en contexto. Y esto es el bienestar subjetivo. La pregunta es cómo evaluamos el bienestar subjetivo. Porque para quienes hacen estadísticas esto es crucial. Bueno, en los últimos 30 años he analizado los componentes y qué tan válidos son. Y lo primero que vemos es que, bueno, la primera medida que usamos son encuestas que las mismas personas llenan. ¿Qué tan feliz estás del 1 al 10? ¿Estás feliz 90% del tiempo, 50% del tiempo? Les hacemos este tipo de preguntas. Y esto es lo que se incluye en las estadísticas de felicidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan válido es esto? La gente lo inventa y dice, ah, sí, estoy feliz. O se mienten a sí mismos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esto es muy importante. Y para responder esta pregunta, también le preguntamos a sus familiares, a sus amigos, ¿qué tan feliz está esta persona? Que nos digan sus familiares. Entonces, tomamos esta información sin su conocimiento. Y también lo grabamos para ver qué tanto sonríen o qué tanto ponen una cara triste cuando hablan de su vida. Digamos que las personas felices tienen sistemas y modos más fuertes. Entonces, puedes ver sus reacciones inmunológicas ante, digamos, un virus de la gripe que les colocas sobre la piel. O también medidas cognitivas. ¿Qué tantas ideas felices pueden recordar las personas en un minuto, tres minutos? ¿Qué tan rápido pueden reaccionar a preguntas sobre cosas felices en su vida que sobre cosas infelices? Y bueno, lo que descubrimos es que todo esto converge hasta cierto punto. No converge perfectamente. Hay pequeñas diferencias, pero todas nos dicen más o menos lo mismo. La gente que dice que está feliz en sus reportes, está feliz en todos estos indicadores. Entonces, tenemos información de que los indicadores son cuando menos buenos. Esta es la encuesta mundial de Gallup. Tenemos una encuesta de un millón de personas. Les preguntamos cómo está en la vida hasta abajo de la escalera. Esta es la peor vida y hasta arriba está la mejor que puedes imaginar. Entonces, de cero a diez, ¿dónde dirías que estás en esta escalera? Y cuando obtenemos este tipo de datos, podemos ver países y podemos ver que los países de Occidente y Latinoamérica están bastante bien. A África le va mal, el Medio Oriente le va mal también, América del Norte, México y la mayor parte de Sudamérica le va bastante bien comparado con los países que les va peor. Veremos esto con detalle más adelante. Bueno, ¿son válidas las medidas? Yo diría que sí. No son perfectas. Les diría un ocho, no un diez. Les doy el ocho de calificación porque hay algunos prejuicios, pero diría que son bastante buenos. Por lo tanto, estamos como el PIB en cuanto a su rendimiento. Predicen el comportamiento futuro y tienen una correlación, pero no son perfectos. Entonces, ¿por qué habría que medir esto? Esta es la siguiente cosa que los economistas y las personas que estudian estadística se preguntan esto. ¿Por qué habría que medir esto? Y bueno, yo les voy a dar tres razones. A, es democrático. No le pedimos a los expertos, no le preguntamos a los funcionarios de gobierno. Le preguntamos a la gente, ¿qué va bien en tu vida y qué va mal? Porque todos quieren ser felices y descubrimos esto casi sin excepción. Todos creen que la felicidad es importante y por lo tanto es muy democrático. Segundo, y esto hablaré más adelante, que refleja en general la calidad de vida de una sociedad. El PIB nos dice que también podemos darle casa y comida al pueblo, pero no nos dice que también está el ambiente, digamos. Entonces, el bienestar subjetivo refleja en términos generales la calidad de vida. Y bueno, tercero, esto es nuevo, es que produce algo bueno. Es como algo como educación y salud. Lo quieres por sí mismo porque produce cosas buenas. Bueno, también descubrimos que todos quieren ser felices. Cuando le preguntas a la gente en los Estados Unidos, ¿qué quieres para tus hijos? Ellos dicen, bueno, sí, quiero que mis hijos sean exitosos, quiero que sean saludables. Pero la primera cosa que dicen es que quiero que sean felices, que disfruten la vida. Y cuando le preguntamos a los universitarios a lo largo del mundo, en 50 países, que nos digan qué tanta felicidad está el dinero, el éxito y la salud. Pero sí, dijeron que era importante, pero la más importante para ellos era la felicidad. Y esto tiene sentido si lo piensan, porque cada cosa que queremos la queremos para ser felices. Entonces, si quieres ser rico, ¿crees que quieres ser rico porque crees que eso te va a deprimir? No. Piensas que quieres ser rico porque piensas que vas a ser más feliz cuando estás rico. Y más aún en términos de bienestar relativo. Bueno, este es un hombre que se equivocó. Pero esto es un chiste de New Yorker. Dice, puedo llorar de todo el tiempo que gasté en acumular dinero cuando, bueno, no se puede traducir. Me tardé todo este tiempo en acumular riquezas, pero yo tenía la predisposición genética a ser feliz. Pero bueno, hoy usamos el PIB, usamos estadísticas de crimen y demás, pero sobre todo si prestas atención, usamos el PIB, desempleo y demás para entender calidad de vida. Pero el bienestar subjetivo habla de ingresos y habla de relaciones sociales. Entonces, si prestas atención a la calidad de las relaciones sociales de la gente, te das cuenta que predicen su bienestar subjetivo. En un país, la corrupción, la falta de confianza, el crimen, deterioran la satisfacción de las personas ante su vida. Mientras que cosas como capital social, como voluntariados, solo para ayudar a la comunidad o el tener una red social de amigos que te puedan apoyar en algún momento, sentir respeto. Todo esto también predicen el bienestar subjetivo. Entonces, cuando preguntas sobre satisfacción ante la vida, sí se toma en cuenta el bienestar económico, pero también el bienestar subjetivo, pero también ambiental, porque entre más áreas verdes, más satisfacción. La gente que tiene árboles, plantas en su casa es más feliz. En cambio, cosas como contaminación o vivir cerca de una planta que produce contaminación o vivir cerca del aeropuerto bajo todo ese ruido o el pasar muchas horas en el transporte público o en el carro, una hora de vida, una hora de regreso, todo eso reduce la satisfacción ante la vida. Entonces, lo que vemos es que la satisfacción ante la vida se predice a partir de relaciones sociales, ambientales y económicas. Es decir, es un indicador global del bienestar. Entonces, yo hice aquí los coeficientes de regresión y se puede ver que el PIB es bastante útil para predecir la satisfacción, pero pueden ver que si tienes un PIB alto, también tienes corrupción. Bueno, necesitas baja corrupción para que sea bueno o poder contar en otros. Entonces, verán países donde eso no pasa y expectativa de vida también para PIB. Y bueno, entonces, la satisfacción de vida es interesante porque toma en cuenta muchas cosas que son importantes para calidad de vida. Bueno, él es un hombre que vive en las favelas de Calcuta y era muy feliz. Y le preguntamos cómo puede ser tan feliz el señor Manage. Él gana un dólar, dos dólares, tres dólares al día. Tres dólares al día le da suficiente para alimentar a su familia. Con un dólar no. Y le dice, oye, Manage, con tu vida tan difícil manejas un rickshaw, una carreta, ¿cómo eres feliz? Dice, bueno, si tuviera más dinero sería más feliz, pero les voy a decir cómo soy feliz. Amo a mis hijos, mis hijos me aman. Amo a mi esposa, mi esposa me ama. Tengo familia, tengo amigos, tengo una religión que le da sentido a mi vida. Y sé que estoy en la parte baja de la escala social, pero disfruto conducir un rickshaw. Y entonces, todas estas cosas le daban el sentido de éxito a pesar de que no tenía dinero. El dinero le ayudaría para asegurarse de que pudiera alimentar a sus hijos y proveerles servicios médicos y demás. Pero hay cosas que van más allá para darle felicidad a la gente y calidad de vida que va más allá del dinero. Entonces, el bienestar subjetivo nos ayuda a valorar y a evaluar la calidad del ambiente, de las relaciones sociales, de la economía y de la salud. Aquí están algunos datos del mundo occidental. Bueno, tenemos una muestra representativa de 160 países. Togo es el país menos satisfecho. De la escala del 0 al 10, Togo tiene un 3. Y Dinamarca siempre está hasta arriba, 7.88. Y por lo tanto, tienen la satisfacción de vida más alta. También pueden ver el PIB per cápita. Y lo que pueden ver es que en los cuatro países entre uno y el otro, tienes Haití, es el más bajo, Canadá es el más alto, es más alto que Estados Unidos por lo general. Y lo que pueden ver es, por ejemplo, Costa Rica y Estados Unidos son casi idénticos en satisfacción de vida, a pesar de que el ingreso per cápita de Estados Unidos es cinco veces. A Mariano le encanta porque él es de Costa Rica, entonces le causa mucho orgullo lo bien que salen aquí. Pero si pasas a respeto y a poder contar en otros, verán que en Occidente le va muy bien a la gente. Las relaciones sociales funcionan bastante bien, excepto en Haití. Y si ven a Togo, la gente, solo la tercera parte dice que tienen gente a quien pueden contar en caso de emergencia. Si tienes que ir a un hospital o una cosa así, simplemente no hay gente con la que pueden contar o gente en la que confían en Haití. La gente no se siente respetada. Pero en Occidente en general parece que le va mal. Y esto en el sentido de que tienen gobiernos corruptos. La mayoría de las personas dicen que algunos elementos del gobierno son corruptos. Pueden ver que eso es bastante alto en Estados Unidos. En mi estado, Illinois, es muy alto. Muchos de nuestros gobernadores están en la cárcel por corrupción y demás. Entonces dicen, ah, sí, México tiene corrupción. Pero también Estados Unidos y mi estado en particular. Entonces esto es algo que reduce nuestra satisfacción de vida. Comparado con Dinamarca, donde es muy bajo, 16 por ciento, Singapur, 4 por ciento. Hay algunos países que han tenido éxito en acabar con la corrupción. Y para eso se requiere que haya confianza en otras personas. El poder creer que la gente no va a estar solo viendo por sí misma, sino que va a pensar en el bien general de la población. Y esto creo que va a ser un poco reiterativo. Se mencionó ya en la mañana, pero no solo necesitamos indicadores de bienestar subjetivo. Una vez que sabemos que los países son felices o no son felices, notemos mucho, salvo que lo podamos relacionar con otras cosas. Salvo que puedas ver qué grupos en un país son felices o qué regiones son felices o qué problemas están enfrentados las personas que están reduciendo su felicidad. Entonces necesitamos esto para relacionarlo, para vincularlo. Y entonces esto va a salir un poco más adelante. Bueno, aquí están los condados de estos niños. Son dos mil condados y las zonas blancas no tenemos información, no tenemos una muestra lo suficiente grande para obtener un número. Pero lo que pueden ver es que los colores oscuros son alta satisfacción. Pueden ver las rocayosas, California, algunas zonas de California tienen alta satisfacción de vida. Y también en el centro de California hay baja satisfacción de la vida. Es una zona rural, agrícola. Entonces, en el mismo estado, ¿qué está pasando allí? Que hay baja satisfacción de vida en la parte de California donde yo crecí. Si ven otras áreas, verán lo mismo. Algunos condados les va de maravilla, otros no. Entonces tienes que ir y tomar en cuenta los valores sociales y ambientales que producen esto. La tercera causa, la razón por la que queremos medir el bienestar subjetivo es que es una causa de cosas buenas, no solo un resultado. Esto es muy nuevo, entonces lo quisiera enfatizar, lo enfatice la vez pasada, estuve aquí en México hace un año o dos. Es un recurso valioso en sí mismo, no solo es un resultado, puesto que tenemos evidencia cada vez más fuerte que la gente feliz le va mejor. No significa que, bueno, sabemos que hay gente feliz que probablemente son criminales y gente que no es feliz y que le va muy bien la vida en otros sentidos. Pero en general, la gente feliz es más exitosa en casi todas las áreas de la vida. Entonces, causalidad, ¿qué dirección nos lleva? Bueno, la gente con amigos son más felices. Si tienes muchos amigos, no estás solo, vas a ser más feliz, pero también parece que la gente feliz tiene más amigos. Es más probable que salgan, que pasen tiempo con sus amigos, que les caigan bien a la gente. Entonces, lo que descubrimos es que esto es muy importante, el medir esta alta subjetividad, no solo porque refleja calidad de vida, ni porque sea bonito, sino porque realmente ayudará al país a funcionar mejor. Las mejores relaciones sociales, mejor salud y longevidad, y mejor ciudadanía y mejor resultados del trabajo. Si tomas un país donde casi todos están enojados, tienes una situación, por ejemplo, en Egipto, donde el país está en caos porque muchos están en un estado mental negativo. La gente feliz tiene más amigos. Piénsenlo, ¿con quién te quieres juntar? ¿Con la persona, con la Mona Lisa contenta o la Mona Lisa triste? ¿La Mona Lisa triste le dices, ah, quieres ir con esta persona triste y hablar una hora con esa persona? No, no, siempre escojan a la persona feliz y eso no solo es en el estudio, sino que pasa en la vida cotidiana. Vemos que la gente que es feliz tienen mejores matrimonios y se divorcian menos. También es más probable que sean buenos ciudadanos, que de pronto trabajen como voluntarios. Y sí, a veces un matrimonio puede causar felicidad y pelear con tu pareja te puede causar tristeza. La felicidad tiene efectos en salud y aquí se puede ver que la gente feliz vive más. La gente feliz es un poco más sana. Bueno, porque Mark Kosansky de Harvard nos ha mostrado que la gente feliz hace cosas. Por ejemplo, se pone el cinturón de seguridad, es menos probable que fumen, es más probable que hagan ejercicio, tienen sistemas inmunológicos más fuertes, traes gente feliz e infeliz al laboratorio, les pones el virus de la gripa en la nariz para ver si se enferman o no y mides su sistema inmunológico y ves que la gente feliz tiene mejor resistencia inmunológico y bueno, tienen menos inflamación. Es una forma primitiva de resistir enfermedades y demás, pero causa estragos cardiovasculares. Y bueno, la incidencia de cárcel es mezclada. No se puede decir que la felicidad previene el cáncer, pero otras cosas sí. Y bueno, finalmente la gente feliz vive más. Esto es muy, muy claro. Entonces, bueno, han hecho el estudio de las monjas. Las monjas felices viven 10 años más que las monjas tristes. Cuando yo estaba en la escuela había monjas infelices y quizá yo las hacía infelices, pero de cualquier forma, este estudio es un estudio muy pequeño. Hay estudios más grandes, hay datos mucho más fuertes y amplios que nos muestran que la gente feliz vive más. Y bueno, finalmente, en el mundo laboral, los empleadores nos dicen, no me importa si mis trabajadores están felices, solo quiero que trabajen, yo estoy pagando, no tienen que disfrutar, ellos tienen que trabajar duro. Y lo que les digo ahora es que tenemos evidencia de que si son felices van a trabajar más y van a ser mejores empleados. Entonces, ¿por qué van a tener menores costos de salud? Si tienes gente feliz en tu trabajo, no van a usar tanto su seguro médico. La gente que disfruta su trabajo se enferma menos. También tienen mayor lealtad de clientes. ¿A dónde te gusta ir a que te limpien? Quieres ir con los que te tratan mal o con los que son buena onda y sonrientes. Cuando los empleados están tristes, también renuncian con mayor frecuencia. En Estados Unidos esto es muy caro, sobre todo si tu gente de alto nivel se va. Tienes que buscar a los nuevos empleados, tienes que capacitarlos para un gerente, te puede costar hasta $100,000 para encontrar a un nuevo empleado. Entonces, las renuncias de tus empleados te pueden salir muy caro. Bueno, también más productividad y creatividad. La gente sabe que la gente feliz es más creativa. Piensa en que es más creativa. Entonces, si quieres una fuerza de trabajo creativa, ya se vuelve más importante conforme pasas al mundo de la informática. No solo necesitas gente fuerte que hace manufactura, sino que necesitas gente creativa como en Google, que están pensando constantemente en nuevas ideas. Aquí tenemos un estudio muy interesante de un hombre llamado Edmonds, de la Escuela de Negocios de Wharton, una de las más importantes de Estados Unidos. Y él prestó atención a varias compañías del Standard & Poor's 500, de las 500 grandes compañías. Y él hizo varias predicciones sobre el valor de sus acciones. Por ejemplo, a partir de su capitalización y un montón de cosas que le gustan a los financieros. Y Bob predijo que sería el valor de sus acciones. Y agregó un variable que si tenían trabajadores involucrados y felices. Y esto, si sí, esto iba mucho más allá de la información financiera. Esto es increíble, esto es importantísimo. Que si tienes una productividad del 6% por la felicidad, es increíble. Para el mundo de negocios un 6% es muy importante. Y este tipo de hallazgos son muy importantes para mostrar que la felicidad es una cosa muy importante por sí misma. Entonces podemos usar las cuentas nacionales de bienestar subjetivo. Se puede usar por una parte para los funcionarios del gobierno y demás. Y dos, para el público general. John Hellenwolf, que hablará el día de mañana. Y yo, bueno, escribimos un libro que se llama Bienestar para Políticas Públicas. Y bueno, argumentamos a favor de la felicidad y damos ciertos lineamientos para esto. Pero aquí están algunos ejemplos. Entonces, no solo queremos un país más feliz, sino cómo vamos a redactar políticas especiales. Por ejemplo, cómo vamos a invertir dinero de nuestras investigaciones para distintas investigaciones en Estados Unidos. Tenemos que enfocarnos más en SIDA, en diabetes, en enfermedades cardiovasculares. Llega gente que dice, hay que invertir más en SIDA o en cáncer de mama. Y son muchas veces decisiones políticas. Y esto a veces se asigna políticamente y no tanto sistemáticamente. Y lo que estamos diciendo es que algo que puede ayudarte a asignar, digamos, cuántos años de vida te quita. Esto es cuánta miseria te causa la gente con esto son miserables o no les afecta en su bienestar subjetivo. No creo que es lo único que cuenta, pero sería algo que se podría usar para asignar dólares para investigación. Es reducir el ruido en los aeropuertos. Por ejemplo, un estudio muestra que vivir cerca de un aeropuerto muy ruidoso lleva a una reducción de tu felicidad. Sí, cuestan menos las casas, pero eso no compensa. Entonces, necesitamos leyes para regular el ruido. Queremos que los aeropuertos estén localizados en lugares por que las rutas no entren por encima de los vecindarios. No queremos vuelos antes de las seis de la mañana. También requisitos de parques en Singapur lo han hecho maravillosamente. En Singapur la población aumentó al doble y han duplicado también sus parques. ¿Cómo? Bueno, porque han colocado mucha importancia en tener parques, árboles. Entonces, tener leyes urbanas sobre el tema. Creo que México lo está haciendo más o menos bien. Hay zonas que de pronto hay puros estacionamientos y puro concreto, como el sur de Chicago, suelen ser lugares con poca satisfacción. Bueno, también el pagar, el compensar a las empresas por daño. O sea, hay veces que la gente se lastima y demanda y obtiene dinero. Pero entonces, ¿cuánto debes darles? Y bueno, los datos de bienestar subjetivo nos podrían ayudar a dirimir cuánto habría que pagarles. Por ejemplo, si pierdes una pierna o un brazo, hemos estudiado gente que pierde un miembro y bueno, se estudia el impacto de esto en su satisfacción. Pero podría ser un índice, una variable, pero eso lo haría, pero el tomar en cuenta esta variable lo haría mucho más científico. Bueno, ¿y en términos de educar al público? Lo que queremos que hagan los estadísticos es que las estadísticas sean conocidas por el público en general. Aquí tenemos la utilidad marginal y cuando ven eso, le dicen a la gente, vean, si consiguen cierta cantidad y son muy pobres, van a estar más contentos. Pero una vez que te vuelvas muy rico, ganas 80 mil al año y quieres duplicar tu ingreso, y esto sucede en Estados Unidos, sí, vas a estar un poco más satisfecho con tu vida, pero el efecto no es grande. Y vale la pena. Tienes que hacer sacrificios a tu vida familiar, porque con frecuencia para duplicar tu ingreso se requieren sacrificios. Si eres abogado, tienes que duplicar tus horas de trabajo. Así que tienes que decir, tienes que ponderar eso. Y cuando la gente sabe de estos datos, es buena información en la que pueden pensar más claramente. Que se dicen, bueno, al diablo mi familia quiero ganar más dinero. Pero por otro lado, en mi caso, yo dije, wow, tengo que pensar en pasar tiempo con mis hijos y esposa, y no solo mudarme a otra universidad donde ganaría más dinero. Aquí hay una gráfica sobre matrimonio, y John y yo estamos en desacuerdo. Y seguimos trabajando al respecto, en donde dijimos que la persona promedio con niños, ven lo que sucede con el tiempo. La persona está a la mitad, tienen un hijo, su satisfacción con la vida sube, pero luego baja a donde estaba antes. Este tipo de datos, seguimos trabajando en ellos. Es interesante, porque lo que le pueden decir a la gente es, mira, los niños o los hijos en promedio no te hacen ni más feliz ni menos feliz. Yo creo que lo que sucede es que a algunas personas les encanta a los niños y los hacen más felices. A mí y a otras personas realmente no deberían tener hijos, no los tengan, vas a ser más feliz sin ellos. Y esa es otra lección que debemos aprender de los datos de bienestar subjetivo. ¿Debería matar a mi esposo o esposa? Probablemente sí deberían, pero serías menos feliz después. Así que esto, por supuesto, es una broma. Vemos los datos de viudés y vemos que hay una gran caída, pero les toma un tiempo para retomar esa felicidad y no siempre vuelven a ser felices. Sin duda, necesitamos estructuras sociales para ayudarlos a volverse a involucrar en la sociedad y no aislarse. El desempleo. Bueno, si matas a tu esposo, no solamente no vas a tener empleo, sino que vas a estar en prisión. Y hay una gran caída cuando te despiden y con el tiempo tiendes a adaptarte, pero aún así no vuelves a tu nivel anterior. Y más aún, si consigues un empleo otra vez, no regresas al mismo nivel y si te despiden varias veces, el efecto es mayor. No solo es dinero, porque si consigues un trabajo otra vez, no vuelves a tu estado anterior. Muchas veces tu autoestima o tus sentimientos de seguridad han sido lastimados por episodios de desempleo. Así que el desempleo es un problema muy grave. Muy bien. Así que para resumir, las cuentas nacionales ayudan de tres maneras. Primero, miden algo que la gente valora, algo que la gente desea. Miden las artes o el entretenimiento. ¿Por qué lo medimos? No tenemos que defender en términos de que la gente lo hace más productivo. Es algo bueno en sí mismo. En segundo lugar, nos ayuda a evaluar la calidad de vida en las sociedades, pero también en grupos y regiones. En particular, gente que tiene ciertas circunstancias. Así que podemos relacionarlas con por qué el bienestar subjetivo es mayor o menor en esos grupos. Y en tercer lugar, es un recurso valioso en sí. La felicidad o el bienestar subjetivo en sí ayuda a una sociedad a florecer, a prosperar, a ser más pacífica, más saludable, más sociable, etc. Y si vemos los datos mundiales y vemos algunos de los países en donde el efecto negativo es alto, la ira es alta y el afecto positivo es bajo. Y no voy a mencionar países, pero van a ver que estos son lugares problemáticos. Son lugares en donde están teniendo muchos problemas todo el tiempo y problemas con sus vecinos y en el interior del país. Así que la felicidad es un recurso valioso en sí. Los lineamientos de la OCDE, ya los mencioné, aquí está la página web. Son los lineamientos de la OCDE. Acaban de salir oficialmente. Son excelentes. Hablan acerca de las fortalezas y debilidades de las mediciones. Hablan de cuándo se pueden usar las mediciones, qué tipo de mediciones se pueden hacer, cómo pueden ayudar. Y son realmente sobresalientes. Y si les interesa más detalles sobre este tema, les recomiendo esos lineamientos. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas, comentarios que quisieran hacer al profesor Diner. Está entonces abierta esta posibilidad. A los organizadores, Ricardo, ¿es en tarjetitas o es las dos? Ok. Entonces déjenme leer algunas y luego vamos a ver. Necesito un poquito de ayuda. Esta viene en inglés. Es de la Universidad de London. Dice, parece que estamos redescubriendo a Viktor Frankl. La pregunta específica es, ¿cómo están midiendo el sentido de la vida? Bueno, la pregunta es, la traductora me lo dijo en español, así que tuve que leer la pregunta. La pregunta es, ¿qué nos puede decir sobre el sentido de la vida? Tenemos cosas adicionales, además de las tres cosas que mencioné, que a la gente le gustaría ver como parte de estos indicadores. Algunos le gustaría ver relaciones sociales que se evaluaran directamente, otra es el sentido y el propósito de la vida. Y no he hablado al respecto porque los datos son tan escasos. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un meta análisis para encontrar si el sentido y el propósito de la vida predicen la longevidad y la salud más allá de la medición del bienestar. Sobre todo, les voy a decir que la respuesta es que no podemos afirmarlo todavía porque no hay suficientes datos. Ambas mediciones se usan hasta ahora, así que muchos psicólogos positivos dicen que el sentido en la vida es muy importante y probablemente lo sea sintiendo que tu vida tiene un propósito y un sentido. Y yo creo que a la larga esas mediciones se van a incluir. Y algo que encontramos sobre esas mediciones es que apelan a los políticos, porque a veces los políticos sienten que los jóvenes están muy contentos, se están divirtiendo, emborrachándose y este tipo de cosas. Y esos son los políticos. Pero dicen, tienen sentido en sus vidas, saben hacia dónde van, tienen metas. Y quizá todos en mi edad se empiecen a preguntar eso sobre los jóvenes, tienen metas, están trabajando arduamente. Así que yo creo que para los políticos, el sentido de la vida en el Reino Unido sí preguntan sobre satisfacción con la vida en su encuesta, pero también tienen una pregunta sobre el sentido y propósito de la vida. Y yo creo que estas preguntas, tal como las preguntas sobre desafíos, si soy bueno en mi trabajo, sé cómo hacer las cosas requeridas en la vida, las preguntas de dominio, de ciertas habilidades van a ser importantes. Y estas preguntas en términos de ciencia, están unos pasos atrás desde mi punto de vista. Hay unas cuantas más. ¿Ha hecho mediciones de bienestar subjetivo en niños y en adultos? Sí, hemos hecho el bienestar subjetivo, no he hecho mucho al respecto, he visto que soy muy malo en eso, tengo una hija que es una psicóloga del desarrollo y me dijo que no lo volverá a hacer nunca más. Yo sé que me encantan los niños, pero no soy muy bueno al medir la filialidad de los niños. Otros lo han hecho, Scott Heuner en Carolina del Sur, ha hecho mucho trabajo al respecto. Y un par de cosas es esto. Por supuesto, el trabajo no está completo, la gente cambia con el tiempo. Seguir a la gente, hemos hecho un seguimiento de gente en 30 años en Alemania y hay cambios en cuanto a su satisfacción con la vida y felicidad. Los niños, es más probable que cambien con respecto a un adulto. Sí, hay cierta estabilidad, pero hay mucha cabida para cambios. También encontramos que los niños que son felices, les va mejor, es decir, tienen mejores relaciones sociales, le caen mejor a los otros niños, los niños deprimidos, los otros niños tienden a evitarlos. Y en preparatorio encontramos que los niños más felices están más involucrados en actividades extracurriculares y se mantienen ocupados. Así que hay ciertas cosas en niños y adolescentes para los cuales el bienestar subjetivo es un buen predictor. Este es de Benjamín Domínguez, de la Facultad de Psicología de UNAM. En el transcurso de 20 años de trabajar con pacientes crónicos de cáncer, yo sé que el nivel de felicidad no tiene que ver con su estado biológico y con su ingreso. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo este tipo de evaluación a nivel nacional? Muy bien. En referencia con el cáncer, como dije, no sabemos con certeza si el cáncer se ve afectado por el bienestar subjetivo, porque hay algunos estudios que dicen que sí y que no, y otros que no. Y también sabemos que algunas personas con cáncer no están tan deprimidos como pensarían que estarían, porque siguen funcionando bien. También pueden tener una forma muy grave de cáncer y no está produciendo mucho dolor. Todavía puedes desarrollar relaciones, trabajar. Por supuesto, su satisfacción con la vida es un poco más bajo, pero no tan bajo como se podría predecir. Así que la pregunta para mí sería, en condiciones graves que afectan la satisfacción de vida, ¿qué sucede? Yo diría que la satisfacción con la vida está bien. No vamos a usar estas mediciones por sí solas. No están considerando todo. Yo creo que eso sería un ejemplo. Ahora, si ven otra área, es decir, enfermedades mentales, van a ver que las enfermedades mentales producen una gran miseria. Es de hecho, en Estados Unidos, las enfermedades que reciben menos fondos producen gente muy miserable. La esquizofrenia no hace que la gente no solo sea menos feliz, sino también toda la familia en promedio. Así que hay enfermedades que sí influyen en el bienestar subjetivo y otras no tanto como se podría pensar. Rocío Hernández, de CRIM, UNAM, dice que sí es ético grabar una entrevista sin conocimiento de la persona. Y también que los que toman decisiones deben estar conscientes del riesgo de depender solo de las mediciones de autorreporte de bienestar subjetivo. Aunque es caro, es importante incluir otras mediciones robustas, como el paradigma social. La persona está diciendo que hay unos problemas con los autorreportes, que mencionamos a los que hacen las políticas. Yo estoy de acuerdo a otras mediciones que hemos desarrollado, pero tenemos muchas otras mediciones de bienestar subjetivo. Por lo general, no se usan en las grandes encuestas nacionales. Serían demasiado caras. Así que no lo hemos hecho aún. Cuando medimos y cuando le decimos a los que hacen las políticas que estas mediciones son perfectas, deben estar conscientes de ello. También debemos decirles, recuerden que el PIB, déjenme mencionar los problemas con el PIB también. Hacemos eso nunca. El presidente Obama sabe los problemas con el PIB. Él es una persona muy lista, pero la mayoría de los que hacen las políticas no saben nada acerca de los vacíos o lagunas en el PIB. Sí, hay problemas con estas mediciones y no debemos depender de ellas por sí solas. Hay unas cuantas personas, como Richard Layer en Inglaterra, es uno de ellos, que sigue las mediciones de bienestar subjetivo. Es economista. Y yo no soy una de esas personas. Yo creo que las necesitamos, además de las otras mediciones. En términos de ética, por supuesto, en las entrevistas que hacemos con la gente, por supuesto, ellos saben que es un estudio. No tienen que participar. En países del tercer mundo, donde fuimos puerta a puerta, donde no había suficientes teléfonos, que es lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, 85% acordaron participar en el estudio. En Estados Unidos sería 22%. Así que obtuvimos muy buenas muestras en países pobres del mundo. Una más. Le voy a dar todas las preguntas, de todas maneras. Las actividades culturales, ¿cómo influyen en el bienestar subjetivo? Bueno, las actividades culturales, no estoy seguro de a qué se refieren, pero les debo decir que tengo un sesgo contra los académicos. Todos mis amigos académicos dicen, necesitamos más ballet y más ópera. Y luego salgo a donde crecí en una granja y dice, ¿sabe qué? Necesitamos más de esos camiones, monstros, de estos camiones enormes, que uno pasa encima del otro. Y los académicos dicen, esto es terrible. Realmente creo y debemos tener mucho cuidado de no ir al otro extremo. Lo que sí queremos, por supuesto, es tener tiempo de recreación en la que la gente participe y que los haga crecer. Hay una, yo creo que es más para nosotros, como Inegi, que señala, ¿qué es más costoso? Medir el bienestar material o el subjetivo es del Centro Mexicano de Filantrofía, de José Ramón, del CEMEFI. Es más costoso medir el bienestar material. El problema es que hemos estado acostumbrados siempre a medir el bienestar material. Y medir el bienestar subjetivo, aunque es menos costoso, requiere recursos adicionales. Y ese es el problema. Realmente sensibilizarnos, sensibilizar a los actores políticos, sensibilizar al Congreso, de la importancia que tiene medir el bienestar subjetivo para tener los recursos para hacerlo. Y en eso estamos. Quisiera agradecer a nombre de Flaxo, a nombre del Inegi, al profesor Diner. Realmente, como lo esperábamos, fue un verdadero banquete el escucharlo. Muchas gracias. 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 Gracias.